Recibir un regalo es como desentrañar un enigma. El papel se rasga y el misterio se desvela. El corazón late con anticipación, pero ¿no es igual a la magia? Ambos nos asombran, nos dejan sin aliento y en ese instante somos niños otra vez. Tengo un regalo para ti y es que este libro de aquí puede ser tuyo. Quédate hasta el final para descubrir cómo. Hola, soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar del regalo de Gabriel Gascon, el último de los libros de los que voy a hablar de Magi Ereida. De momento al menos. Ya os he hablado de otros libros de este autor como Revolution, que podéis ir a ver la review. Debo ser honesto, que también es del mismo autor y la misma editorial. E Impresionarte, que es de otro autor, pero de la misma editorial. Ahora sí que sí, tenemos aquí toda la colección de los libros de Magi Ereida. Magi Ereida me ha enviado estos libros para que os hable un poco de ellos y además para que os los regale. Celebrando que Gabriel Gascon hizo su gira por Europa, ha querido darme este regalo para vosotros y yo sortearé este libro junto a Revolution y debo ser honesto. Pero bueno, os cuento eso después de la review. El regalo es una de las primeras obras escritas de Gabriel Gascon y él me ha dicho que va a rehacerlo. Es decir, no una reedición, sino una reescritura, un volverse a meter dentro de este texto de esta idea. Por lo tanto, puedes irte pillando este libro para entender estos conceptos y ver los cambios de su mente a lo largo del tiempo con la edición. Que no sé cuándo saldrá, tampoco hay fecha. Así que bueno, igual pasa dentro de 10 años y te estarías perdiendo esta lectura. Y debo confesar que efectivamente este libro me ha sido enviado, pero no va a sesgar eso mi opinión. Os voy a decir lo que pienso, pero entiendo que penséis que pueda estar sesgada mi opinión. Aún así, os voy a contar lo que os podéis encontrar de forma lo más objetiva posible para que así podáis tomar vosotros mismos la decisión si merece o no la pena el libro. Este libro, que es muy finito, de tapa blanda, editado por Amazon, es de estas cosas que imprime Amazon. Así que la calidad es acorde a este tipo de impresiones. Es un libro prácticamente teórico. Aborda el tema del regalo en la magia, de ofrecer al espectador un regalo. El enfoque toma dos caminos, o bien un regalo físico o el regalo de la magia como propia experiencia regalada al espectador. Claro, si me pongo a divagar sobre este tema es posible que acabe haciendo spoiler del contenido. Por lo tanto, me voy a callar un poquito sobre esas divagaciones que para eso está el libro. Lo que sí es importante es conocer que este libro aborda el tema del regalo, su rol en la sociedad, la importancia que le damos al regalo y el regalo en sí en la vida como algo mágico. También tiene efectos explicados, por ejemplo, la aparición de una bola de fútbol que puede ser regalada al público. Y esta es un poco la dinámica de todos los efectos que aquí explican. La aparición de cosas o la generación de algún motivo para ser regalado al espectador. A mí me gustó mucho, sin ser nada de eso yo, el tema del talismán mágico como se aborda en este libro. Y tengo mucha curiosidad de ver cómo actualiza este tema, porque me pareció muy bonito hablar de un objeto que es un talismán, que emana magia de forma limitada, o por ejemplo una valita mágica que lo hace de forma ilimitada pero lineal. También aprovecharse de momentos que son mágicos de por sí para darles nosotros nuestro toque de ilusionista a cosas que podrían haberse pasado desapercibidas. No voy a indagar mucho en esto porque es una idea propia del autor, pero sí que me gusta mucho la idea de poder aprovechar cada momento para que sea una situación mágica. El otro día, a la salida de una actuación, estuvimos ahí los magos, había profanos y demás, y estuvimos haciendo magias. En ese momento había dos personas a las que se le hizo un efecto mágico en el cual acababa una carta partida a la mitad, y cada mitad fue entregada a sendos espectadores. La reacción natural que podríamos entender sería que lo tiren, lo posen en la mesa, se lo guarden en el bolsillo y luego lo tiren, pero abrieron la funda del móvil sin hablarlo y se lo guardaron ahí como recuerdo. Ese objeto, esa carta rota, un objeto quizás un tanto extraño, se convirtió en un talismán, un significado de unión entre dos personas, y eso me parece muy bueno. Cierto es que semanas antes, cuando yo todavía me estaba leyendo este libro, hice una gala de magia, en la que otros magos hacían regalos a los espectadores, e incluso yo también, bueno, dije voy a hacer un regalo, una carta firmada, vamos, lo que hacemos todo el mundo, pero un poco teniendo en la cabeza lo que Gabriel decía. Me sorprendió que, por ejemplo, al regalar un hilo, del hilo roto y recompuesto, acabase tirado, o un papel acabase tirado. Entonces, aquí me entró un poco de conflicto en pensar cómo hay que enfocar este regalo para que realmente sea un talismán, un objeto que la persona quiera quedarse, aunque sea un trasto. Así que bueno, la verdad es que aquí hay que divagar mucho, hay que probar, ver qué efectos son los que realmente se pueden quedar en el espectador de por vida, porque aquí, una cosa que comenta, es el poder que tiene este regalo en el futuro del efecto de la magia, generando un efecto cometa. No quiero tampoco entrar en detalle con ello, pero sí que es cierto que si el espectador se queda con un objeto imposible, por ejemplo, dos monedas fusionadas entre ellas, cuando comente tu espectáculo con amigos, podrás sacar el objeto y ellos vivirán cierta parte de este momento mágico, y la bola irá creciendo, irá creciendo, y la potencia mágica será aún mayor. Siguiendo el libro, bueno, nos explica más efectos, algunos con monedas de esponja, otros de mentalismo incluso, aunque debo decir que este mentalismo, el regalo es casi como una decepción, eso habría que verlo, porque le regalas la propia experiencia, y parece como que le ibas a regalar algo, entonces, no sé muy bien cómo se lo puede tomar un espectador, seguramente Gabriel lo haya probado y sea consciente de que esto hace gracia y a la gente le gusta. Y luego va más allá, también habla de cómo utilizar un efecto para potenciarte a ti a nivel de negocio, habla de cómo él consiguió muchísima publicidad con un efecto que parecía baladí, y que luego empezó a coger forma, coger bola, coger bola, y le lanzó al éxito a nivel publicitario y demás, así que bueno, es también interesante ver el poder que tiene este tema del regalo, en su concepción, para poderse publicitar a uno mismo. Luego nos vuelve a hablar de las estructuras de los efectos, que ya habló de ello en Revolution, habla de qué fase puede ser un regalo y demás, bueno, un concepto un poco más filosófico de la estructura de los juegos, qué partes son falsas, verdaderas y demás, que está bien, la verdad, lo que pasa es que hay juegos que quizás sean más complejos en estructura, y esto no se pueda seguir a rajatabla, ¿no? Pero es al menos un bonito acercamiento a este tema. Y es que en realidad me hace mucha gracia, porque por ejemplo habla de la cuchara talismán, o es una rutina de doblado de metales, y acaba regalando la cuchara, pero nosotros como magos podemos generar el poder de que una persona guarde en su casa una cuchara toda la vida, que es un trasto, que no sirve de nada porque está doblado, y se lo quede porque tiene un poder mágico, y eso, es que, o sea, me parece fascinante, ¿no? Que podamos llenar la casa de gente de trastos. Y para terminar, acaba con una historia muy bonita de cómo generó un efecto de magia en un niño, que se lo solicitó, que por cierto, esta parte me recuerda mucho al libro de Pete Harleen en la parte de desafíos provocados, porque se genera un conflicto que el mago debe resolver, y bueno, en este caso lo resuelve de una forma muy bonita, que todo acababa muy bien, y el niño vive una experiencia mágica mucho más potente que el propio espectáculo, que transgrede los límites del propio escenario y de la propia actuación. Así que, en definitiva, este libro es un libro sencillito, se lee rápido. Las imágenes ocupan mucho espacio, por lo tanto, que se lee muy, muy, muy rápido, es mucho más delgado realmente de lo que aparenta. El tema es muy interesante, a mí me parece que da mucho a reflexionar. A mí estos días me ha ayudado en las actuaciones que he tenido para darle un enfoque nuevo, probar cosas distintas. Sí es cierto que va a haber una nueva edición, por lo tanto, es probable que haya más contenido, más profundidad en este tema, que ya hemos visto que ha trabajado, por ejemplo, en la rutina de Debo Ser Honesto, así que, bueno, tengo curiosidad de saber cómo esto avanza, y quizás tú te quieras esperar o irte directo a leer esto, porque la verdad es una lectura de estas que te llevas en la mochila, te vas de viaje en cualquier momento para esperar, es de estas que te puedes leer de esa forma, y ese tipo de libros escasean. Porque si yo me quiero ir por ahí con mi Paul Harris, pues la verdad es que no puedo, porque esto es un trasto, pesa, ocupa muchísimo, y necesito algo para leer por ahí. Que, por cierto, ya como regalo, os digo cuál es mi everyday carry, es decir, el libro que llevo últimamente en la mochila, pues cuando me aburro lo leo un poco, que es You Don't Have to Be Crazy, de Frances Ireland, que es un libro en inglés, que habla un poco de las experiencias de esta mujer en el mundo de la magia, ahora está hablando, bueno, llevo un poquillo del libro, pero habla un poco de cómo son las convenciones de magia, cuenta anécdotas de magos que nosotros idolatramos, que ella pues tenía ahí en el día a día, tomándose unos pinchos, y me parece un libro bastante interesante, así modo de novela, que te puedes llevar a cualquier sitio y te lo lees. Y ya hemos llegado al final, la conclusión de si este libro es para ti o no, te lo dejo a tu elección, y eso sí, puede ser tuyo gratis, esa palabra nos encanta. Magia Reina me ha mandado estos tres libros para que sortee con todas las personas que seguís este canal, todavía tengo que ver cómo van a ser las condiciones, cuándo lo haré, igual lo hago en un especial mil seguidores, en un especial 1-800 para ser más realistas, no lo sé, ir siguiendo el canal para enteraros cuándo se sortearán, porque habrá un vídeo específico para el sorteo, así que dicho esto, no me quedará más que despedirme y haceros la boca agua, porque esto va a ser vuestro. Gracias. 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 Gracias.